Hay que hacerlo ¿Y el cambio de qué se trata este nuevo juego? Muy sencillo, ustedes con sus teléfonos celulares le van a tomar una fotografía a esta pantalla en la cual van a ir apareciendo pues diferentes imágenes dependiendo de la imagen que ustedes retraten será lo que tienen que hacer con el público. ¿Listos? Listísimo. Bueno, ¿entendieron? Pues vamos a empezar con Celeste. ¡Sí! ¡La primerita! ¡Vamos Celeste! ¡Ahí tú puedes! ¿Ya tienes? Te lo voy a enseñar, muy bien. Ahora sí, ¿listas? Porque van a empezar a correr las imágenes en esa pantalla. Ahí están corriendo, cuando quieras. Ya. ¿Ya está? Sí, aquí está el de fondo. Muy bien. Vamos a ver. Enséñala la cámara. La vamos a poner ahí. ¡Ay! Sí, caras chistosas. Lo que tienes que hacer es ir con la audiencia y tomarte tres fotografías chistosas con el público. ¡Ah, mira qué fácil! Así, qué fácil me tocó. Tú sabes, caras chistosas, poses, lo que tú quieras. Lo que me salga. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos con el público. ¡Ahí está el público! Ya saben, pongan la cara más chistosa que quieran. Por acá. Vamos a hacer una cara así, bien chistosa. Bueno, empezamos. Ahí está la primera cara chistosa. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Celeste se lo hizo muy bien. El señor que venía en el chavo me pidió por la cara. ¡Ay, con el señor! Con el viejito. A ver, si no, se le detiene el corazón. Por aquí hay un galán sentado solito. Por aquí hay un galán sentado solito. ¿Sí? A ver, a ver. Ahí va Celeste. Poquito a poco, ¿con quién? ¿Con quién se va a tomar la fotografía chistosa? Mírala. Ahí le están haciendo brumitas todos. Muy buena fotografía. ¡Bravo! Excelente trabajo. Es el turno de Rodolfo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya he visto? Prepara tu celular porque vas a sacar una fotografía ahí. A ver. Ahí están ya saliendo las imágenes. Toma la foto. ¡Tomada la foto! Ya está tomada. ¿Qué salió? La mostramos al público. Vamos a ver qué le tocó. La imagen de don Vicente Fernández. ¡Paisano! Sí, señor. ¡Paisano mío de Guadalajara! Pues, ¿qué crees? ¿Vas a tener que cantar como él? Porque le vas a dar una serenata a alguien del público. ¿Quién quiere una serenata? ¡Uy! Las mujeres ya levantaron la mano. ¡Venga la música! ¡Venga la música! El día que me encontré, me enamoré. Tú sabes. Que yo nunca lo he negado. ¡Quítate, güey! ¡Compaña! Me lograste enloquecer. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralas, qué emocionado! ¡Por tu bendito amor! ¡Deme besito aquí! ¡Sí! ¡Dos, tres, dos, dos! ¡Oye! ¡Me lo dio! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Ahora es el turno de María Elena. ¿Lista, María Elena? ¡No, tres, 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 tres! ¡Muy distante! Bueno, vamos a ver qué imagen te toca, qué fotografía sacas. ¿Lista? Ahí está afinando la puntería y cuando quieras. ¡Va! ¡Vean qué buena foto! ¡No! ¿Listo? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Nos la puedes mostrar, por favor? ¡No, otra! ¿Qué pasó? ¿Qué te salió? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! Te tocó tomarte 10 selfies dándose un beso en el cachete. ¡Ah, bueno! Está fácil, ¿no? Pero va a ser en 10 segundos. Así que vele corriendo porque va a empezar a correr el tiempo. Espera, espera, que cuéntenos 10 segundos ya que estés yo por allá, ¿no? Sí, van a cortar cuando llegues allá. Ahí va María Elena con sus taconzotes. ¡Y empezamos! ¡Corre tiempo! Ahí está. ¡Ah! ¡No, señora! ¡Besos! ¡Besos! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, Dios! ¡Yo no me atengo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó, se acabó! ¡Está picando! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ni siquiera alcanzó! ¡Ni la mitad! ¡No pudiste, María Elena! ¡No, no puede ser! ¡Tómate una conmigo, rápido! ¿A tú también? ¿Vas a aprovechar? ¡Y el beso! ¡Y el beso! ¡Ah! ¡Bien! ¡Es una acción que siempre quede maravilloso! ¡Estuvo divertidísimo! ¡Un fuerte aplauso a todos nuestros participantes esta noche! ¡Así es! Y recuerden, donde hay un suceso, hay un testigo, no se pueden perder, hay testigo por Estrela TV. ¡Ahí fue!